¿Por qué invertir en la Florida? La Florida es un destino predilecto para inversionistas, convirtiéndose en el estado número uno en migración doméstica, donde 220.890 personas migraron en el año 2021. No tiene estate income taxes y los depósitos de seguridad en alquileres no tienen límite. Es el segundo estado más poblado de Estados Unidos y el tercer estado más dinámico en el sector de la construcción. Miami, Orlando y Tampa están entre las ciudades más deseadas para inversión a nivel mundial. Por eso hoy en Vortex hemos decidido apostarle a un nuevo comienzo y fortalecer aún más nuestro portafolio. Según las estadísticas de rentas cortas, la industria de alquileres vacacionales incrementa aproximadamente 450 millones de ingresos directos por año y el valor de la compañía de Airbnb en todo el mundo en 2021 fue de 113 millones frente a 75 mil millones en el 2020. Las plataformas de alquileres vacacionales se han convertido en la opción preferida de los vacacionistas. En algunos mercados estadounidenses, los alquileres vacacionales pueden ser entre un 6% y un 17% más baratos que en hoteles. Más de 150 millones de usuarios han reservado más de mil millones de estancias en plataformas. En promedio, alrededor de 6 huéspedes se registran en un listado de Airbnb cada segundo y el 54% de los propietarios considerarían alquilar su casa con Airbnb o una aplicación de alquileres vacacionales similar. El 82% cree que las plataformas de alquileres vacacionales son una buena manera de ganar dinero con su propiedad. Por eso, puedes contar con Vortex Property Management. ¡Gracias!